La contienda electoral está más cerca y los políticos tratan de convencer a los electores de cualquier manera para captar los votos. Este tipo de celebraciones cada cuatro años es un detonante para el comercio y el ingenio parece romper barreras. Ese es el caso de Mako Aguirre, un comerciante de la zona 3 que sabe que los políticos optarán por todas las vías para convencer a sus electores. Don Mako abasteció su tienda de ropa íntima con los logotipos de los partidos políticos, además de los artículos ya conocidos como camisas, pelotas y sombrillas. Aguirre explicó que la idea de vender playeras y gorras, entre otras cosas, surgió en las elecciones de 1990, mientras que imprimir los símbolos y colores de las agrupaciones políticas en bikinis y brasieres se dio en la campaña de 2007. Realmente la ropa interior yo la saco con la intención de llamarle la atención o el interés a la prensa para darme a conocer a nivel país. Y entonces dije, si yo hago ropa interior con los logos, de plano la prensa me viene y todos los partidos o todos los 338 pueblos que son hoy me van a dar a conocer. Y efectivamente así fue. Fue una idea que se me dio para que ustedes vinieran más que todo. El comerciante narró la historia de una señora que llegó a su tienda con su ropa interior y le pidió que llevaran los colores de un partido. Más tarde se enteró que era la esposa de un candidato a diputado. El conjunto para mujeres, cualquiera que sea su inclinación por un partido político, oscila entre 70 y 100 quetzales. PubliNews, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del grupo Emisoras Unidas.